por dios esto es una belleza este se llama rusia y lo primero que nos damos cuenta es que está escamando me si está escamando te porque como le falta el pico de abajo pues no se puede acercar las plumas y como consecuencia tiene todos los cañoncitos estos pero bueno rusia llegó hace cuánto pues un año exacto más o menos un año exacto tenía viruela y clamidia la viruela había afectado profundamente al pico inferior se le cayó enseguida y asombrosamente siempre que se cae el pico de abajo que ya llevamos tres o cuatro casos por fortuna la pérdida del pico de abajo no suele ser limitante y comen desde el principio casi solos entonces rusia ya lleva un año comiendo solo sin su pico de abajo la lengua primero sí que se le secó un poco pero la que ahora a ver no puedo a ver es un poco bueno a ver pues no se le seca ni nada la que la ha quedado una parte que creemos que es clave del éxito es este poquito de carne tipo papada que les suele quedar que les ayuda un poquito claro esa parte de abajo de carne que está agarrando como el que dice la parte de abajo de la boca sin pico y la lengua es lo que hace de pico inferior como si dijera entonces ya veremos en otro vídeo como es mucho más limitante perder el pico de arriba que el pico de abajo normalmente la pérdida de pico inferior en un mes dos o tres las palomas acaban comiendo o al día siguiente o al día siguiente en nuestro caso a los dos o tres días ya están comiendo pero bueno todo además si es por causa de viruela no golpe otro tipo de lesión inmediata como van perdiendo el pico porque se va como que dice necrosando los tejidos y desvitalizando pues van aprendiendo también a comer con un pico que ya no es el pico que tenían y bueno pues nada entonces bueno sobre la liberación de este de las palomas que pierden una de las partes del pico no se puede liberar ya que para poder comer necesitan gran cantidad de grano variado pequeño de todos los tamaños en boles profundos entonces bueno en la naturaleza evidentemente ella no puede hacer pinza porque le falta el pico de abajo no puede ser liberada necesita vivir puede vivir perfectamente en un palomar o voladero cerrado a ser posible cuando no tiene el pico que si no es muy arriesgado pero siempre con comida abundante y ya está y hará su vida su pareja y todo normal o en casa tranquilamente o en casa tranquilamente es lo que estoy quitando la estoy quitando un poco de escamosis que aparte la anilla identificativa le pongáis como un juego de más anillas para tenerla vigilada a ver que se encuentra bien eso es y nada bueno pues ya está aquí la pérdida del pico de abajo causas habituales vemos un pico entero si ahora vemos un pico entero causas habituales tricomonas viruela y también accidente por ejemplo si te estapas contra un cristal y te rompe las mandíbulas normalmente si si te encuentra si rescatas una paloma con infección de tricomonas o o viruela no se le escalpico no es muy extremos tiene que estar bastante avanzado el asunto para que antes de que tú la mediques y vaya mejorando ya tenga afectados los tejidos si por suerte no es habitual no llevaremos tres o cuatro picos inferiores y dos superiores y dos superiores no es tanto de 5.000 o 4.000 pacientes no está mal no es mucho vamos a ver un pico un pico entero venga vale pues nada de nuevo la china gorda al voluntario forzoso al voluntario con su piquito nada su pico completo maravilloso ala que suerte tienes ahí está Rusia este primero muy bien bueno además de las bandejas de comida normales a este tipo de pacientes les dejamos siempre un cubo lleno ¿qué es un cubo lleno? esto es un cubo lleno un cubo alejate un poco no se ve que es un cubo y les ponemos tanto mixtura de palomas que es esta como de canales y de periquitos y bueno qué decir sobre las palomas que ya sabemos son eminentemente sociables y en el caso de tener una paloma salvaje que ha perdido el pico que además no tengamos la paciencia de sondarla mientras vaya a aprender a comer y no le vayamos a ofrecer otras palomas y estar libre de jaulas evidentemente ahí por su propia calidad de vida evidentemente para tener un animal torturado en una jaula pues lo llevas a tan ansiar bueno es que ninguna paloma debería vivir en una jaula claramente sí pero menos sin pico y sin alimentar a mano unas palomas discapacitadas siempre puedes poner o tenerlas sueltas por casa como un gato o poner unas tracciones tipo conejeras voladeros donde pueda estar la parejita lo que sea no una jaula asquerosa que sea una cárcel sí pero bueno simplemente era para remarcar que muchas veces la pérdida de pico fue ese motivo de eutanasia de muchas especies y que hay que poner comida extra en su instalación para que nunca le pueda faltar sí mucha gente a veces en picos desviados tipo pico tijera nos escriben que se ha muerto de hambre en instalaciones porque no les ha puesto comida adecuada en goles adecuados en fin pues nada hasta aquí un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.